¡Vamos a estar conmigo, amigo! ¡Por favor! ¡Vamos a estar conmigo, amigo! ¡Por favor! No eres la bolsa fruta que es mi palabra Siempre te quiero probar al que me hace Soy castigo de lo que tú me quieres No es tan fijante, muy guiante, que no es tuyo Porque a la cabeza le soñé un briso que aprendí por tu beso Y a ver, tú se me está cansando A mí me tienes loco con lo fregar que tú eres Raya y tú mantienes un alto servicio En la radio tu son favoritos Tú me llame, tú me llame, yo te sigo El postre nos gritamos bonito cuando sona Nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho